Es, hay como así, a, a, a. ¿Cuántas son? Tres. Tres, muy bien. Pregunta dos. Indica lo contrario de niña. ¿Cuál es, el uno o el dos? El dos. Muy bien. Pregunta tres. ¿Cuál es la boca que está a la derecha de la niña? Cuando me está mirándome, ¿dijiste derecha? Sí, derecha de la niña. La U. La U, muy bien. Pregunta cuatro. Indica la vocal que falta. A. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Indica la cantidad de vocales diferentes en la palabra edificio. E, I, O. ¿Cuántas son? Tres. Tres. Muy bien, Matri. Y listo. Esto sería todo. Lo has hecho muy bien. Te felicito y los resultados estarán saliendo mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, Matri. Hasta luego. Gracias a ti, Matri. 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 Gracias a ti, Matri.